En el marco de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, la General del Ejército Laura Richardson, comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ha otorgado una subvención de asistencia humanitaria de 10 puentes ACRO a la Unidad de Gestión del Riesgo de Colombia a través de nuestras fuerzas militares. Cada puente está avaluado en más de 11 millones de dólares. Esta es la donación individual más grande para la preparación de posibles desastres naturales en Colombia y financiada por el Comando Sur de los Estados Unidos en la historia del programa de asistencia humanitaria gestionada por el Comandante General de las Fuerzas Militares. La entrega de estos puentes se realizó en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional en el Fuerte Militar de Ptolemaida con la presencia de la misma General Laura Richardson. Estos puentes serán instalados por nuestros ingenieros militares del Ejército Nacional en las poblaciones afectadas por emergencias ambientales. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. La acción. 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 La